no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal yo la conocí desde pequeñita lo único que me faltó fue haberle cambiado los pañales imagínense, bonito recordar toda esta época cuando estábamos en la escuela, en el colegio ahí está el tocayo Guillermo Fraile, por ahí está Ruperto Ruiz toda esta gente, vecinos de acá de Cimejaca, de la vereda de Táquira cuando estábamos en la escuela, que en esa época era dos jordadas nos tocó desde esa época, ¿sí o no, Sandrita? bueno, usted era una bebé, pero bueno, igual seguía los pasos de nosotros los mayores sí, entonces, ¿cómo no vamos a apoyar a Sandrita cuando se ha visto todo el crecimiento todo el desarrollo y va a ser nuestra próxima alcaldesa va a ser nuestra próxima administradora de nuestro municipio tenemos ese fruto de una familia con esta trabajadora sencilla que basada en el esfuerzo y sacrificio y la disciplina sacaron adelante a una familia de profesionales gente idónea, honesta y aquí está la mejor muestra de ellos la doctora Sandra, quien seguramente con la ayuda de Dios y todos ustedes y nosotros va a ser nuestra futura alcaldesa un aplauso para ella de una mujer muy valiosa que es la única mujer diputada del departamento de Cundinamarca Costanza Ramos que ha ayudado, que ha acompañado a la doctora Sandra que acompañó a la doctora Sandra ¿por qué? porque sabe que la doctora Sandra tiene todas las capacidades para gobernar Simijaca porque sabe y tiene confianza en la doctora Sandra que es una persona capacitada, profesional, estudiada que sabemos que va a respetar los recursos públicos que sabemos que los va a administrar bien que sabemos que Simijaca va a tener progreso con la doctora Sandra que sabemos que tiene toda la capacidad de gestionar porque cuenta con un equipo muy grande cuenta con un equipo de un senador del partido conservador que es el senador por el cual la diputada Costanza le ayudó que es el doctor Efraín Cepeda quien es el presidente del partido conservador y hoy miembro de la comisión de presupuesto del senado y su presidente que fue la única diputada que se dio la pela en el departamento en la asamblea y hizo el debate de la actualización catastral de todos estos municipios que han salido perjudicados con esa actualización catastral y que se hizo ese debate para poder protegerlos y defenderlos a ustedes de esos autoavalúos catastrales que los van a dejar en la ruina el próximo año cuando se los cobren y que le hemos pedido a la doctora Sandra y le aconsejamos que no acepte esas actualizaciones catastrales hasta que no se haga una corrección de esos autoavalúos catastrales ese debate se dio gracias a la diputada Costanza Ramos queremos decirle que todos estos concejales del partido conservador el coronel Jorge Ignacio Lara Hugo Armando Roballo Pedro Vicente Camacho Doris Margón Murcia y Cicela Cañón hacen parte de este gran equipo y es un equipo que va a trabajar por Simijaca que ustedes tienen las puertas abiertas concejales en la asamblea de Cundinamarca para ayudarles para colaborarles para que estén en contacto con la comunidad y como esto le trata de ir al consejo con proyectos entonces yo le tengo proyectado para esta vereda que es un centro casi poblado les prometo que antes de un año o dos años podemos tener el gas natural a los mismos costos que el gas del municipio y hacemos una reunión acá si la Junta de Acción Comunal o si los líderes de la vereda me lo permiten hacemos una vereda y les digo cómo para que vean que no son mentiras necesitamos que nos acompañen y le digamos sí a la doctora Sandra Montero sí a la doctora Costanza Ramos con el número 66 en el tarjetón y sí a Doris Murcia su amiga y servidora marcando el número 3 por el partido conservador mil gracias por haber venido aprovechar esta oportunidad que nos da ella para que nos alombremos como alcaldesa y solamente con un excelente equipo de concejales y obviamente todos los funcionarios de la administración municipal estaremos acompañándola y nunca la dejaremos al contrario que se sienta bien rodeada de gente que tenga conocimiento disponibilidad y criterio Jaime Suárez al consejo número C4 Simiaca cree en lo nuestro vota por lo nuestro feliz tarde les quiero decir que voy a poner al servicio de ustedes y obviamente de la alcaldesa más de 20 años de experiencia en la vida pública C5 en el tarjetón del partido conservador mil gracias a unas comunidades y seguiremos realizándolo de la mano de ustedes y de la mano de Dios los invito a que me acompañen este 29 de octubre con su voto de confianza marcando el partido conservador número 6 y la cara de la doctora Sandra Montero pues se identifica por Crespita la podemos identificar entonces muchas gracias para todos es una persona que no tiene experiencia política Arturo Rodríguez es una persona que tiene experiencia en gestión tiene experiencia en procesos administrativos tiene experiencia en liderazgo en emprendimiento por eso posturo nuevamente a la comunidad Simigense mi nombre para poderlo seguir representando en el consejo municipal con determinación y acción por Simijaca muchas gracias para todos ustedes mi número en el tarjetón es el C7 espero contar nuevamente con el apoyo de ustedes con la decisión del pueblo y la bendición de Dios seguirlo representando muchas gracias para una mejor funcionalidad del campo acompañemos a la doctora Sandra partido conservador a la diputada Constanza Ramos número 66 muchas gracias para todo mi nombre Pedro Vicente Camacho conocido por muchos he trabajado por mucho tiempo con las administraciones en la parte cultural estoy muy orgulloso muy contento de acompañar a Sandrita con quien nos conocimos desde muy pequeños corrimos por un lado y otro acompañarla en este proceso una buena alcaldía se logra si tiene un buen apoyo un buen consejo pongo a disposición de ustedes mi nombre con el C9 Pedro Vicente Camacho al consejo prometo que prometo simplemente ser su voz ante el consejo ante la administración municipal y ser esa voz que gestione proyectos para nuestro municipio esa es mi promesa humildemente con ustedes Sandra Montero de la alcaldía la doctora Constanza Ramos nuestra gran colaboradora número C66 y Pedro Camacho C9 con ustedes el próximo 29 muchísimas gracias hoy soy el coronel hoy quiero mencionarles soy el coronel José Lara candidato al consejo con el número 10 de la selección mi compromiso con ustedes es ser pilas y seguirles sirviendo yo creo que aquí una cosa muy importante es que uno necesita ser concejal para ayudar a la gente gracias a Dios hemos hecho gestión de placa huellas mejoramiento de vías también el tema del tema de lo que tiene que ver con 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 el con las con las pocetas y es lo que queremos hacer nosotros aquí con el tema de seguridad yo me excuso pero realmente lo que tenemos aquí Simijaca necesita seguridad y en especial los campesinos muchas gracias muy amables Dios los bendiga y la doctora Costanza estamos aquí con ella apoyándola porque es una señora de palabra de compromiso que ha mejorado ha ayudado a mejorar las viviendas de las personas más necesitadas placa huellas y acueductos muchas gracias muy amables gracias a todos ¡Hola! ¡Hola! A que nos acompañen en las urnas, votando por Sandra Montero a la alcaldía, votando por Nelson Rodríguez por el partido de la UCO en el número 2, su amigo Nelson Rodríguez. El 29 de octubre, marcando el número 3 del partido de la UCO, apoyando también a la doctora Elica Milena a la Asamblea de Cundinamarca por el partido de la UCO número 52 y por supuesto a nuestra alcaldesa, la futura de Simijaca, Sandra Montero, persona humilde, sencilla y que conoce muy bien la parte social de los municipios. Entonces, muchas gracias y les dejo mi hoja de vida a disposición de ustedes. Muchas gracias. En principio, y quiero hacer un trabajo social con mucha responsabilidad. Me encuentro en el partido de la UCO, en el partido conservador número 5. Quiero decirles que me apoyen, porque quiero acompañarla en todo lo que ella quiere lograr. Gracias a todos. Le doy gracias primamente también a Dios por su presencia. Quiero decirles que quiero ser la cabeza brillante de este grupo, para todos. Dios los bendiga. Gracias. Unión malintencionada, dañina, perversa, que salió en estos días y aprovecho el momento que estoy presentando a los únicos concejales que están apoyando a Sandra Montero. Son las personas que están en este momento acá presentes. Hay otro señor, el señor Emilio, por algún motivo no pudo asistir, el señor Emilio Solano. Pero quiero aclarar que no hay otro apoyo y el partido de la U está coabalando a Sandra Yane Montero, pero no hay ningún tipo de compromiso con ninguna administración municipal. Se les respeta, pero no tengo el compromiso ni tengo ningún apoyo de ninguna persona de la familia. Así que quería hacer esa aclaración. Se les respeta, obviamente, porque como simigenses acá estamos hablando primero de empatía, de respeto, de amabilidad y de cortesía, pero sí quería hacer esa aclaración porque sé que ha generado algún molestar en alguna de las personas que están incluso presentes acá y me lo hicieron saber esta mañana cuando los estaba recibiendo. Entonces decirles, Sandra Montero es una persona seria. No le estoy mintiendo al pueblo simigense, sino que estoy trabajando por una comunidad, por un pueblo independiente del color. Y lo que quiero es que las personas que apoyen el próximo 29 de octubre tengan la certeza que Sandra Montero no ha hecho compromiso con nadie, que mi único compromiso es con Simijaca, nada más. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Leonardo Murcia Révalo, el profe Leo. Estoy apoyando a la candidatura de la doctora Sandra, espero la apoyen y llegue a la alcaldía. Pongo mi nombre a su exposición, pase al consejo, al consejo también, apoyando a la doctora. Estoy en la lista del Partido Demócrata Colombiano número uno al consejo, recuerden. ¿Qué quiero trabajar? Trabajar por la educación, la niñez, la cultura. A eso me comprometo, apoyar en el proceso educativo de todos los estudiantes y jóvenes del municipio. Y lógicamente ayudar a la doctora Sandra a sacar todos los proyectos que tenga. Muchas gracias. El consejo, todos los martes, todos los martes acompañaba al alcalde, a las oficinas, a las secretarías de la gobernación para buscar recursos. De eso dan fe los mismos alcaldes y se trajeron cosas para Simijaca. Por esto, vuelvo a proponer mi nombre para trabajar por la juventud, por la niñez, por la educación, por la salud. Mi número, el número dos del Partido Demócratas. Entonces vemos, la mano tiene dedos, la D y el número dos. Muchas gracias. Tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En estos momentos no prometo nada. Primero que todo, pues si es de Dios de estar allá, cuenten conmigo como un amigo, cuenten conmigo como un apoyo, me pueden buscar, me pueden decir, David, necesitamos tal cosa, ayúdenos, colaborenos. En estos momentos no prometo nada hasta no estar allá. Entonces, pues primero que todo, quiero darle las gracias a la candidata Sandra Montero por darme la oportunidad, por estar acá. Gracias a mis compañeros. Ha sido una experiencia muy bonita. Estoy apoyando a toda la juventud, a todos los jóvenes. Estar aquí no es fácil, hay que tener corazón para hablar con la gente. Y, pues, darle las gracias a Dios por estar acá. Y, pues, si estoy aquí es por algo, ¿no? ...de Simijaca. Represento al Partido Demócrata con el número de cuatro. Quiero ser concejal y representarlos a ustedes por el campesino, por el agricultor, el ganadero, el trabajador. Y, a su tiempo, más que concejal, ser un veedor en el municipio, con responsabilidad, con principios, con valores. Y buscando un porvenir y futuro para Simijaca. Algo muy importante es mi respaldo a la doctora Sandra. La verdad es que Simijaca, por primera vez en la historia, tiene la oportunidad de darle un cambio y una transformación total y absoluta a cómo se ha venido la administración. Mi nombre, yo lo coloco porque uno de los principales proyectos de la doctora Sandra es trabajar al campo. Y yo enfoco a Simijaca, la invito, al progreso a través de la ciencia y la tecnología enfocada al campo. Muchas gracias. Sáquira, estoy apoyando a Sandrita hoy y, pues, en este trayecto que hemos venido recorriendo, porque sé que es una persona hecha para adelante. Y los invito a que este 29 nosotros decidamos y que no decidan por nosotros. Que votemos por Sandra. Los invito a votar por mí, que voy para el Consejo, por el Partido Demócrata Colombiano, con el número 6. Lo único que puedo prometer es que ayudaré a Sandra a cumplir todos los proyectos que tiene para nuestra bonita Simijaca. Muchas gracias. Sí, a la lista demócrata con el número 7, pero por varias razones y, en especial, aparte de estos motivos que se me dificultaron, también la salud. Yo estoy con riñones artificiales, de paso estoy en diálisis y yo, muy difícil para llegar a un Consejo a trabajar de esa manera. Por lo tanto, declino al mismo Partido Demócrata, porque yo quiero que el umbral supere. Todos los que ofrecieron su respaldo hacia el número 7, les pido que voten por el número 1, que es el profesor Leonardo Murcia. En él encontré cualidades, un gran amigo, educador, y merece que llegue al Consejo de Simijaca representarnos. De igual forma, sigo apoyando la campaña de la doctora Sandra Montero y desearle todo lo mejor, doctora, para que llegue a manejar los destinos de nuestro municipio. Y le pido disculpas a quienes hayan hecho un compromiso conmigo. Yo declino hacia él, él nos va a representar a quienes se comprometieron. Mil y mil gracias. Qué bonita esa canción. Mencionar, con el permiso de todos mis otros concejales, a las personas que me apoyaron cuando tuve la oportunidad de ser personera. A la señora Elvia, a Aristizábal, al Dagoberto, pero está la esposa, la señora Norita, al señor Julio, al hermano del coronel Lara, no está, pero está representándolo, y al señor Miguel Reina. De verdad, qué gracias. Gracias al apoyo de ellos. Hace ocho años tuve la oportunidad de haber sido la personera de Simijaca, que fue el espacio que se abrió para hoy poder estar acá con dignidad y decirle a los simijenses, vuelvan a creer en Sandra Montero, vuelvan a darme en esta oportunidad de trabajar de verdad por mi comunidad. He hecho un esfuerzo enorme por prepararme, por aprender día a día, por enterarme de todos los temas presupuestales, por conocer las principales problemáticas de mi comunidad, por saber cómo se debe manejar cada uno de los recursos, cómo se debe manejar cada uno de los comités de los que hace parte la administración municipal. Quiero darle las gracias infinitas a todos los presentes que colaboran y que han aportado enormemente para este evento. Todos mis compañeros, de una u otra manera, han estado ahí diciendo, Sandra, vamos a hacer una actividad, ponemos un granito de arena, esto es con mucho cariño, con mucho amor. Se les va a ofrecer ahorita un compartir un almuercito con todo el cariño del alma, de verdad, que dicen que cada quien da en su corazón lo que tiene, y vamos a compartir algo muy nuestro, muy de Simijaca. Decirles que como candidata a la alcaldía tengo claramente las principales necesidades. La mayoría de ustedes ya tienen el plan de gobierno, porque tuve la delicadeza de tomarlo, de plantearlo por escrito, de presentárselo a los simigenses y decirles, mire, Simijaca, un municipio netamente agrícola y pecuario, donde nuestra principal economía está en el campo, a lo que más le vamos a apuntar, si Dios permite, en estos cuatro años, si Dios permite, que el 29 de octubre lleve las riendas, las banderas de mi municipio de Simijaca. Tengo un ejemplo a seguir con la voluntad de Dios, y como dijo alguien muy amablemente, creo que fue el señor Don Guillermo, fue... ambos son Guillermo, Guillermo Frailio, Guillermo Ballesteros. Dijeron, entre el grupo de las personas que ustedes observaron acá, está de verdad ese grupo de concejales, que merecen una oportunidad de Simijaca, de representar no solamente un sector o una vereda, sino representar a toda una comunidad. Así que les pido carecidamente, apoyen también a mis concejales. Tienen un número significativo de personas, profesionales, con experiencia, gente que ha trabajado por la comunidad y que también se la ha luchado, como lo estamos haciendo en este momento todos. Siempre hablando, siempre dando lo mejor de nosotros como padres, pero ante todos, mostrando ese interés y ese proyecto de vida que les vamos a ayudar a estructurar. Así que es importante apuntarle al tema de la educación, que es fundamental. Entre más personas y más jóvenes tengamos en Simijaca, Dios va a permitir que más oportunidades se abran. Y dentro del plan de gobierno también ese es un compromiso, brindar oportunidades a nuestros simijenses, a esas personas y a esos jóvenes que con gran esfuerzo han sacado una carrera adelante. Importante también decirles que queremos que con las juntas de acción comunal podamos hacer un trabajo comprometido, que ellos también aporten a nuestra comunidad y que puedan ser tenidas en cuenta esa mano de obra de nuestra comunidad simijense en lo veredal. Decirles que entre las principales necesidades que le vamos a exponer mañana a nuestro gobernador, porque aprovecho el espacio para decirles, mañana el doctor Jorge Emilio Rey va a estar acá en Simijaca, en nuestra sede, que se encuentra ubicada al frente de la Manuel Briseño, carrera octava, salida para Chiquinquirá. Decirles que les pido que me acompañen, que si pueden saquen ese espacio mañana importante para acompañar a nuestro gobernador y decirle, acá está Simijaca, pidiendo que se comprometa con todas las necesidades que tenemos. El tema de potabilizar y de ampliar nuestra planta de agua potable. El tema de la infraestructura de nuestro municipio, de nuestras vías. Importante que nos apoye también con el mejoramiento de las vías terciarias. Así que mañana, si Dios quiere, con la llegada de nuestro gobernador, tenemos que plantearle cinco principales problemáticas. Sé que hay muchos, muchísimas, pero seguramente con el apoyo de muchos de ustedes, quienes agradezco a aquellas personas que amablemente se tomaron con seriedad y responsabilidad de mirar ese plan de gobierno que Sandra Montero presentó. Me han hecho sugerencias, las cuales son súper válidas, porque en esto se trata de construir una Simijaca que sea bella, emprendedora, que sea una Simijaca realmente democrática, no una Simijaca de personas o de familias o de grupos políticos, sino que sea realmente para todos. Machista, sino que en Simijaca, esta vez, con la oportunidad y con la gracia de Dios, va a estar una mujer y espero que ustedes me den esa posibilidad. Saber que el punto en este momento donde me encuentro con un gran esfuerzo ha sido también gracias a un equipo enorme, porque les cuento que detrás de este proceso de Sandra Montero hay un grupo significativo de más de 30 personas acompañando, orientando, recomendando, haciendo sugerencias, de eso se trata. Una sola persona no puede llegar por más que sea líder. Aquí tenemos que necesariamente unirnos varios, pero unirnos con personas que realmente le aporten a nuestro municipio. Gente que realmente no quiera sacar tajada de ellos, sino que lo contrario, quiera realmente hacer aportes que sean significativos. Aquí vamos a trabajar con honestidad. Vamos a llegar con la voluntad de Dios el primero de enero. Gracias. Llegar con la voluntad de Dios el primero de enero a trabajar con gente sinigense, gente seria, gente que realmente quiere un cambio para Simijaca. Necesidades tenemos muchas y ahorita en un compartir yo voy a estar pasando por algunos espacios con ustedes para que me den esas opiniones y me den esas sugerencias, las cuales vamos a plasmar mañana y le vamos a decir a nuestro gobernador, usted nos pidió cinco, pero vamos a entregar mínimo siete, porque son muchísimas las necesidades, pero sabemos que con el apoyo y con un buen consejo y con el apoyo a mi diputada, la doctora Costanza Ramos, por el C66, vamos a lograr de verdad que trabajar de manera correcta por nuestra comunidad. Vamos a empezar ya a compartir. Y con Simijaca, Sandra Montero, ¡sí señor!